Compa Gordy Yanke, aquí me encontré Mi compa Gordy Yanke Mi compa Gordy Yanke Mi compa Gordy Yanke Que le gustaría hacer una broma Si le digan una broma Se me hace que estaría bien Ahí nomás Le perdí unos Unos 20 likes Unos 100.000 likes Unos 100.000 likes si quieres un video Ya está pues Comentenle mi compa El 14 de febrero Lo primero que es el video de nuevo y estamos a la gordo Estamos a la gordo Buenas noches Amanda Baila con la banda Que rollo mi gordo yankee Saluditos carnal Aquí andamos al millón ya te la sabes Che bichurro chau Ya está Ya está Ya está Ya está La fiesta Ya está Jat Luke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pura Ildio la verga Pura otra deira Aca le presto a mi novia Aca no Aca le presto a mi novia Aca le presto a mi novia